Tanto en la plancha del Zócalo como en la calle del Corredor 5 de Mayo fueron a propuesta y con meses de trabajo que tuvimos justamente con las cámaras, es decir, la idea viene de ahí, se toma la decisión también pensando en evitar las aglomeraciones que ya ustedes saben los últimos fines de semana se había holgado un poco la responsabilidad, digamos, y se estaban haciendo concentraciones multitudinarias en el centro de manera muy particular, en el Zócalo. Entonces una de las medidas es justamente evitar y donde pueden estar es justamente los establecimientos en donde están brindando los servicios, donde ya acondicionaron para los espacios con sana distancia, etc. Y no las aglomeraciones en el Zócalo, las recomendaciones que recibimos también por parte de la autoridad sanitaria era evitar eso, sumarnos en todas las medidas, ya estamos también con los dispositivos o reforzando los dispositivos que habitualmente se venían realizando en el transporte público, ahora los hemos reforzado, además de dar a conocer el dispositivo en materia de seguridad, estamos haciendo los exhortos, la invitación tanto a la ciudadanía como a los usuarios y conductores, operadores del transporte para que se vaya respetando todas las medidas. Entonces se descarta el retiro de la valla del Zócalo. Sí, por estos momentos, sí, insisto, surge como parte de las propuestas de los propios grupos empresariales, todo esto lo fuimos construyendo de la mano, y bueno, las condiciones sanitarias nos obligan también a tomar ese tipo de medidas. ¿Y los ambulantes, qué va a pasar con ellos? Sí, porque ellos mencionaron que eso pidieron, ¿no? La estrategia con el secretario de Gobernación, uno de los mecanismos que, insisto, salen de estas mesas de trabajo es poder hacer este filtro para poder colocar los puntos de revisión, de entrega de gel antibacterial y que nos permite también tener un mayor orden en estas calles que son las más, que es la más concurrida, que es todo el corredor de la 5 de mayo. Y con gusto le digo al secretario que compartas las estrategias de reforzamiento. ¿Qué pasó con los mercados temporales? Porque se dijo que incluso antes pudieran implementarse precisamente antes de las obras de corredor 5 de mayo y aprovechar que salieran de manera paulatina. Ya estamos trabajando en esos aspectos, hay muchas cosas que se tienen que reinventar, hay establecimientos, negocios que ya se están migrando a otras formas de generar su dinámica económica, su intercambio comercial que tenemos que considerar, son parte de las cosas que a propósito se tienen que revisar en la propia ley de ingresos, en las propias hay muchos nuevos tipos de establecimientos, hay que dar el acompañamiento, las propias cámaras no los han planteado así, hay que buscar la manera de dar el acompañamiento, los mercados temporales, las terrazas en algunas otras zonas, los tianguis de artesanías que van a permitir también generar de manera ordenada el desarrollo de nuestra economía local. Bueno, pues todas estas consideraciones ya se están revisando, serán puestas a consideración también por el cabildo, por supuesto, como lo hemos estado haciendo, pero sí tenemos que ser muy muy sensibles en que prácticamente el grueso de nuestra economía se está reinventando, está en un proceso de readaptación y ahí tenemos que buscar nosotros los mecanismos para que esto pueda ocurrir en el menor tiempo. Presidenta, precisamente en el tema de las obras del 5 de mayo, la gerente...